Un saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de este espacio semanal que les ofrece el canal Diocesano, gracias al cual podemos acercarnos a la actualidad más reciente de la Iglesia Toledana en los últimos siete días. Bienvenidos a Crónica de la Iglesia. En una semana como esta tan patronal, con todo lo que ha rodeado la fiesta de San Ildefonso, los profesionales de esta Santa Casa han seleccionado los eventos y personalidades que más y mejor representan a nuestra archidiócesis y lo han empaquetado todo lo mejor que pueden, esperando como siempre que sea de su agrado. Comenzamos. El fin de semana pasado nos dejaba la noticia del fallecimiento de don Cleofés Sánchez Montealegre a los 84 años de edad. Sacerdote durante casi seis décadas, canónigo de la Catedral y persona muy conocida, apreciada y respetada, tanto por el clero como por el laicado diocesano. La misa de sequia estuvo lugar en la catedral y estuvo presidida por el señor arzobispo. Más allá de todas las alabanzas que se han vertido sobre su persona, bien podremos decir que hizo muchas cosas, en muchas circunstancias y siempre transmitió mucha honestidad. Don Cleofé era don Cleofé y no hace falta decir mucho más. Una persona querida, de una enorme profundidad y metido en las entrañas de la ciudad. Con estas palabras comenzó su homilía el señor arzobispo de Toledo. Familiares, sacerdotes y amigos se reunieron en la Catedral Primada para celebrar la Eucaristía en la misa de exequias por don Cleofé Sánchez Montealegre. Nos ha dado este testimonio de saber llevar el dolor y la enfermedad. Aquí está de nuevo don Cleofé, yo creo que dándonos un ejemplo de silencio, de pasar. Sí, un poco desapercibido, pero dejando siempre esa palabra, ese comentario, esa observación que nos hacía ver un poco su sabiduría, que lógicamente con los años se hace más grande y más fuerte. Sabiduría que nos dejó en numerosas ocasiones en los medios diocesanos. Impulsor de Padre Nuestro y de Radio Santa María, donde ha colaborado hasta hace pocos meses. Firmó su última obra el año pasado. La presentación de Exe Homo fue un acto de amistad y cariño, donde nos recordó las cruces que llevamos cada uno de nosotros. Y uno debe asimilarlas. Hay cruces que tendosan en forma de calumnia, en forma de contagio, en forma de palmada. Natural de Villafranca de los Caballeros fue párroco de Polán y de la Parroquia de las Santas Justa y Rufina. Don Marcelo lo nombró capellán mozárabe y fue secretario de la Comisión para la Reforma del Rito. Ha sido formador de sacerdotes y secretario general del seminario. Pero un sacerdote ilustre y querido que viene entregando su vida y por lo mismo también sus años más recientes y los que el Señor le regale en adelante al seminario. En ellos, como en nosotros, ha dejado una profunda huella. La del recuerdo de un hombre sabio, bueno y cercano. Descansa en paz. La Casa de Ejercicios del Buen Pastor acogía el pasado sábado un nuevo encuentro diocesano de miembros de Consejos Económicos Parroquiales. Una cita que comenzó con alguna timidez y se ha ido consolidando en el calendario pastoral. Se trata, como pusieron de manifiesto los organizadores, de dotar de sentido pastoral todos los asuntos económicos, puesto que los bienes materiales de las diócesis y de las parroquias tienen o han de tener cada vez más una decidida transparencia y una clara orientación pastoral. Es una de las actividades presente en nuestro plan pastoral diocesano desde hace años. Los miembros de los Consejos Económicos de las Parroquias del Archidiócesis de Toledo se reunían este sábado 19 de enero en la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor. Conviviendo conoces personas y esas personas nos ayudan mucho. Entonces esa relación pues antes no se hacía porque realmente es una cuestión muy fácil de entender y si no conoces a alguien pues al final la ayuda que te presta es la que es. Pero aquí estamos conociendo gente y personas de nuestros pueblos y también, por qué no decirlo, de nuestras ciudades con mucha entrega, con muchas ganas de ayudar en las parroquias y yo creo que como fruto es el principal. Tras la oración inicial, el vicario general don César García Magán explicaba a todos el valor del servicio que realizan en sus comunidades. Ese servicio tan importante que prestan ustedes en las parroquias y que es un servicio pastoral. Los miembros de los consejos económicos hacen una colaboración tan pastoral como puede hacer un catequista o un voluntario de Cáritas precisamente pues para ayudar, asesorar, acompañar a sus respectivos párrocos en esa tarea de la buena administración, del buen provecho, de la buena utilización de los recursos, de los bienes que tiene una parroquia. Porque en definitiva son recursos y son bienes que están al servicio de la pastoral en definitiva que tienen esa dimensión, en última instancia también de evangelización. La directora de la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Conferencia Episcopal Española, Esther Martín, intervino para explicar cómo ha de ser la transparencia en la gestión de los recursos y bienes de las parroquias. Tarea y misión propia de los miembros de los consejos parroquiales. La economía y los temas financieros y contables no son más que el sustento de la misión que tenemos, que es una misión pastoral y concretando una misión pastoral que es evangelizar y que se puedan administrar los sacramentos. La economía es un soporte necesario, pero realmente no debe ser lo importante. Finalizó la jornada con la intervención de don José Antonio Márquez Grajea, director contable de la diócesis de Almería, y don José María Ciarrusta, como ecónomo de la diócesis de Bilbao, sobre la gestión integral de la información parroquial. A finales de la pasada semana también tenía lugar la presentación del cartel de la Semana Santa de la Ciudad, que es esa suerte de acto social en el que se anticipan ya algunas de las novedades y se va presentando el calendario de la Semana de Pasión. La presidenta de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Ciudad, Ana Pérez, que es la que, junto al resto de representantes municipales, pone rostro a muchos de estos esfuerzos, recordó que la Junta Cofrade celebra 30 años trabajando y apostando por la Semana Santa de Toledo. Una talla policrómada del siglo XVII ubicada en el convento de las Agustinas de la Inmaculada Concepción es la imagen ganadora del concurso del cartel de la Semana Santa organizada por la Junta de Cofradías y Hermandades de Toledo. Es una cofradía que nació alrededor de la Coral Silicio y de un grupo de profesores del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes. La talla es un policromada del siglo XVII de autor anónimo y es un Cristo crucificado acompañado por seis ángeles que llevan atributos de la pasión y algunos cálices. Deciros que su sede está en el convento de las Agustinas de la Inmaculada Concepción, las Gaitanas, y que procesiona el Marte Santo. El Cristo crucificado de los ángeles procesiona el Marte Santo, un momento de espiritualidad y recogimiento que forma parte de la esencia de la Semana Santa Toledana. El autor, el fotógrafo Agustín Puch. Pues en la fotografía se ha aportado los leones pasando mi Cristo, el Cristo de los Ángeles, y bueno, pues como veis no tiene tampoco... tiene una dificultad por la claridad que tiene al fondo, pero bueno, pues nada, es simplemente, como digo yo, manejar las máquinas y hacerlo, ya está. La Hermandad acaba de renovar la Junta Directiva el pasado mes de mayo. Cuenta con 5.000 cofrades y aglutina a las 20 cofradías de la ciudad. Comunicaros también, aunque ya lo hemos dicho, que el pregonero de este año de nuestra Semana Santa pues es nuestro querido de Ando, don Juan Miguel Ferrer, que ha aceptado gustosamente la invitación que desde la Junta de Cofradías le hemos hecho, con lo cual estamos muy contentos. Pues este año, en vez de ser la semana justo antes del Viernes de Dolores, va a ser la semana anterior, el jueves día, 4 de abril, en el Rojas como siempre, a las 8 de la tarde, así que nada, invitaros a que asistáis y a que participéis en nuestra Semana Santa. Ya tienen todo preparado para el próximo 15 de abril, cuando dé comienzo una nueva edición de La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Presidentes y representantes de las delegaciones de apostolado seglar de las distintas diócesis de nuestra provincia eclesiástica participaron el sábado en el primer encuentro de delegados diocesanos para el leicado. El encuentro interdiocesano se abrió con un rato de oración y, a continuación, una larga mañana de trabajo en la que compartieron información sobre las estructuras, los métodos, los esfuerzos, gracias a los cuales despiertan en las diócesis la misión propia de los laicos y potencian el apostolado seglar. Las delegaciones de apostolado seglar son los organismos que en cada iglesia diocesana se encargan de transmitir, concretar y llevar a la práctica los deseos, las inquietudes y las orientaciones que cada obispo diocesano encomiende en el campo del apostolado seglar. Como ya viene ocurriendo en otros ámbitos pastorales, también en este ha parecido oportuno que las delegaciones de las cinco diócesis de nuestra provincia eclesiástica pudieran tener un encuentro en el que poner en común esfuerzos y dificultades. El primer encuentro de delegaciones de apostolado laical de la provincia eclesiástica de Toledo tuvo lugar el pasado sábado en la Casa de Ejercicios del Buen Pastor. Quiso ser un primer paso en el camino del fomento del apostolado seglar en las diócesis de Castilla-La Mancha. El objetivo primero, desde luego, es coordinar, conocer las experiencias. Ya sabéis que los obispos de la provincia eclesiástica están animando la coordinación de los distintos servicios diocesanos y también el de apostolado seglar. Y luego también hay un objetivo así más inmediato que es el de compartir las tareas de la preparación del Congreso Nacional de Laicos que será en febrero del año 2020 organizado por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y que tiene una fase diocesana en la que estamos ahora trabajando cada diócesis y desde la que se animan los distintos movimientos, asociaciones y comunidades laicales a llevar a cabo un itinerario que nos ha propuesto la CEAS, un itinerario bajo el título Misioneros de la Alegría. Cada una de las delegaciones diocesanas reunidas no es una federación de movimientos y asociaciones ni una estructura que se represente a sí misma, sino que es un lugar de encuentro y coordinación de los diferentes movimientos, asociaciones y laicos no asociados. Hay varios sentimientos, ¿no? Mucha preocupación, en principio, mucha responsabilidad porque creo que es una responsabilidad que el obispo ha dejado caer en mí y en nosotros para llevar adelante una labor muy importante y entonces, bueno, pues con mucho respeto, ¿no? También con mucha ilusión porque creo que es una labor muy bonita y que se puede hacer mucho y trabajar mucho, pero bueno, pues un poco de todo eso, ¿no? El encuentro sirvió para la puesta en común de las diferentes estructuras diocesanas de apostolado seglar y para el intercambio de calendario y actividades que se llevan a cabo en cada una de las diócesis. También se fueron anticipando los trabajos que se deberán llevar a cabo en la fase diocesana de cara a la celebración del Congreso Nacional de Laicos. Como ven, nos acoge una vez más el Salón de Actos del Estudio Teológico San Ildefonso, que es el lugar más emblemático de la formación teológica, de la formación cristiana en la ciudad de Toledo y en toda nuestra diócesis. Y nos acoge esta noche para inaugurar un año más el curso de formación complementaria. Por cuarto año consecutivo, el Plan Pastoral Diocesano, el Instituto de Ciencia Religiosa Santa María y un notable número de delegaciones y secretariados quieren ofrecernos la posibilidad de a través de este curso de formación complementaria, pues profesores cristianos, catequistas, agentes de pastoral o todos los cristianos que quieran formarse en temas específicos puedan encontrar los mejores ponentes y los temas que más tengan que ver con el asunto pastoral sobre el que versa nuestro curso. Este año, como ya les hemos anticipado en este canal en tantas ocasiones, tenemos el tema por delante de la caridad en la verdad, carita sin veritate y tenemos un elenco de mujeres que nos ilustrarán sobre cómo se vive la caridad o cómo es el servicio a la caridad en distintos ámbitos, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la reflexión teológica, en el de la política también. Inaugura este ciclo Carmen Álvarez Alonso, a quien tenemos el gusto de contar, con la que tenemos el gusto de contar esta noche. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Carmen Álvarez Alonso es doctora en Teología Geomática por la Salesiana de Roma. Eres académica correspondiente en la sección de Teología de la Real Academia de Doctores, la primera mujer. La segunda, pero somos dos solamente, o sea que he llegado a tiempo. En la sección de Teología sois dos. Y actualmente eres profesora asociada de San Damaso y en el Instituto de Ciencias Religiosas y también del Pontificio Instituto Juan Pablo II, sede en Madrid. Así es. Carmen, ¿cómo acaba usted en el mundo de la teología? Pues fue un descubrimiento muy hermoso, la verdad. Yo hice primero la carrera de magisterio y reconozco que me costaba estudiar, porque no encontraba muy bien mi sitio. Hice magisterio porque no sabía muy bien qué hacer. Y en Burgos, hice magisterio allí en Burgos y allí mismo tuve ocasión de matricularme en alguna asignatura de teología de la Facultad de Burgos. Norte de España. Sí. Y bueno, descubrí que me apasionaba, me apasionaba. Fui por formación porque necesitaba yo iluminar mi fe y profundizarla. Y a partir de ahí me enganché, me salió la ocasión de irme a estudiar a Roma, que fue un milagro, un regalazo muy grande, y allí hice toda la carrera de teología. Fui con la idea de estudiar pastoral juvenil y catequesis porque me atraía mucho dar catequesis, trabajar con los jóvenes en las parroquias, y cuando empecé a estudiar me di cuenta de que lo mío era teología dogmática, o sea, era el corazón de la teología. Y desde entonces, pues muy bien, muy bien, porque es un camino precioso, no solamente que alimenta mi fe, sino el poder alimentar la fe de otros. Eso es una riqueza, un regalo muy grande. Eso te iba a decir. ¿Y cómo acabas en concreto en la teología dogmática? Porque claro, cuando uno se acerca a, y más en la salesiana, Sí. Donde ellos te ofrecen tantos recursos al servicio de tanta pastoral, ¿cómo acaba uno en lo más sesudo, que es la dogmática? Claro, yo me di cuenta que para trabajar con jóvenes, para trabajar con familias, matrimonios, para iluminar la espiritualidad, pues podía hacerlo desde el centro hacia afuera, ir al corazón de la teología. Desde ahí puedes iluminar todos los demás ámbitos. Mientras que estudiando solamente en un ámbito concreto, la pastoral familiar o cualquiera, no iluminas tanto como desde el centro. Y además es que me di cuenta de que me apasionaban esos temas total que me decidí, dije, a por dogmática, que es la parte más densa, más difícil, pero es la que más fundamenta todas las demás ciencias teológicas. La gente que se acerca a internet y mete tu nombre, sí que encuentra que abordas un amplio número de temas, todos de gran actualidad, pero ¿cuál es tu tema por excelencia? ¿Cuál es el tema que más tiempo te ha llevado, al que más te has dedicado? Pues yo empecé estudiando temas de patrística, hice la tesis sobre San Ambrosio, el tema del Espíritu Santo, el tema de la virginidad en San Ambrosio, que estaba poco estudiado, pero después poco a poco fui descubriendo que me apasionaba y es el tema al que más he dedicado en mi investigación y todo mi estudio, toda la antropología de Juan Pablo II, especialmente el tema de la teología del cuerpo, que es un tema muy novedoso, muy urgente, muy desconocido y bellísimo y prácticamente es ahí donde me muevo en el tema de la antropología teológica y sobre todo y en concreto el tema de la teología del cuerpo. Tal y como hablábamos antes de la entrevista, es un tema que está todavía por abordar en profundidad, ¿verdad? Sí. Estamos celebrando ya muchos años de que marchó a la casa del padre, San Juan Pablo II, se reconoce en todos sus méritos y hay gran parte de su legado que nunca acabamos de abordar plenamente, pero esto de la teología del cuerpo está todavía un poco en mantillas, sois muy pocos los teólogos y menos las teólogas que os dedicáis a esto. Sí, y sin embargo es un tema muy necesario, muy urgente y que responde a muchos de los desafíos y retos que nos ofrece el mundo actual y también el mundo eclesial, o sea, que es un tema que está llamado a fundamentar otras, pues muchas vocaciones, y muchas realidades pastorales. Es un tema difícil de abordar porque Juan Pablo II era un genio, o sea, intelectualmente y como persona también, además de su santidad, pero como filósofo y como en su magisterio, o sea, es de una luz muy poderosa y además un gran profeta se adelantó en muchísimas ideas a los temas que ahora mismo, al menos aquí en Europa y sobre todo en España, nos están acosando, todo el tema de la ideología de género, la banalización de la sexualidad, la pérdida del sentido del amor, todos esos temas, Juan Pablo II ya los profetizó en cierto modo y es curioso como a medida que vas estudiando el tema de la ideología del cuerpo vas viendo cómo es posible que este hombre hace X años, décadas ya, tuviera respuesta para temas tan actuales, tan novedosos que ahora mismo están en la actualidad, pero es un tema urgente, hay que profundizar y es verdad que hace falta más gente que lo estudie a nivel serio y profundo. Bien es cierto que tal vez la dificultad más grande que tiene el tema del cuerpo en Juan Pablo II es que es un corpus que está todavía por ir haciendo porque hay otros temas que él abordó monográficamente, no exclusivamente en documentos, pero si hombre elabora ese sercens uno ya ve de un golpe en un solo documento la visión sobre la dignidad del trabajo y sin embargo lo del cuerpo lo habéis tenido que ir rehaciendo un poco repasando todas sus intervenciones o todo su pensamiento. Sí, y eso también tiene su historia porque cuando Juan Pablo II es elegido papa al año siguiente, en el año 79 ya comienza en las primeras catequesis, en el mes de septiembre de ese año comienza las primeras catequesis, el 5 de septiembre la primera catequesis sobre teología del cuerpo que al inicio chocó muchísimo cómo es posible que un papa con los problemas tan actuales que está ahí en la iglesia empiece a hablar del génesis del cuerpo de Adán y Eva, chocó mucho y chocó mucho también que esos temas los abordara en el formato de una catequesis audiencia de los miércoles, pero tiene su explicación y ahí también Juan Pablo II fue realmente brillante. Era todavía la época en que la Humana Evita el debate que suscitó la Humana Evita todavía estaba muy candente, no se habían apaciguado todavía las aguas, las discusiones, el debate estaba todavía muy en vivo y él pensó si yo saco una encíclica exponiendo este tema de manera sistemática, crítica y tal, me la pueden pinchar porque estaba todavía el ambiente un poco revuelto y lo que hizo fue dosificar esa doctrina en forma de catequesis durante los miércoles que fue entrando poco a poco de manera muy sutil y fue asimilándose más despacio pero de manera mucho más segura y es ahora cuanto más pasa el tiempo después de décadas cuando estamos viendo la actualidad y el gancho tan grande que tuvieron y tienen y siguen teniendo esas catequesis. En honor a la verdad he de decir que en su momento no fueron demasiado bien entendidas tampoco fueron despreciadas pero igual que te digo que las catequesis del credo aquellas catequesis en audiencia general en la que repasó el credo aquellas circulaban aquí en el seminario en formato de fotocopia y todos las leíamos y las guardábamos aquellas catequesis del cuerpo no fueron precisamente lo más ni lo mejor entendido. Tal vez porque tenemos la tentación siempre de pensar que todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con la corporidad forma parte de la teología moral y no de la teología dogmática. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, o sea, es verdad que pesa todavía y nos va a costar mucho quitarnos ese lastre pesa un cierto moralismo una cierta visión muy moralista sobre temas de sexualidad incluso en matrimonios cristianos o en jóvenes o sea, un miedo a todo lo que es moral sexual pero esa fue en parte la inquietud que movió Juan Pablo II para pronunciar estas catequesis porque estas catequesis sobre teología del cuerpo que forman un corpus bastante sustancioso son 139 catequesis o sea, que está el material bastante bien cuidado y recogido o sea, esas catequesis no es un material de despacho de laboratorio sino que nacen al calor de aquellas conversaciones preciosas en los fuegos de campamento o en las salidas que Juan Pablo II tenía con los jóvenes en la montaña pues van haciendo esa inquietud por dar respuesta a los jóvenes de la Polonia de su época universitarios que sentían esa llamada y esa necesidad de iluminar no desde el moralismo sino desde el ser desde la propia antropología pues esa inquietud y esa belleza del amor y Juan Pablo II en uno de sus libros él dice que en aquellas conversaciones con estos jóvenes él aprendió a amar el amor humano entonces para dar respuesta a todas esas inquietudes de los jóvenes escribió mucho antes de ser papa estas catequesis que son un fundamento antropológico de lo que la moral la norma moral pretende salvaguardar entonces va al fondo de la cuestión de manera que tenemos que apartar el prejuicio más importante que esto es el ámbito de la moral y que tiene un recorrido igual más sinuoso pero más interesante que es el de la antropología filosófica y después la antropología teológica claro o sea se parte de la base de que el ser humano todo ser humano creamos en Dios o no estamos llamados al amor y esa llamada al amor conlleva una respuesta que se expresa en el cuerpo el cuerpo está la vocación del cuerpo se expresa en el amor por eso Juan Pablo II insiste muchísimo en el valor sagrado de la sexualidad la sexualidad es un signo masculinidad y feminidad son un signo en la carne que nos recuerdan aquella primera creación de Dios aquel Dios creador que moldea al ser humano según el Génesis y que cuando lo moldea y le da la existencia lo llama al amor es decir lo llama a responder al amor con el cual él ha sido creado y ese es el ámbito el contexto en el cual hay que entender el sentido del cuerpo y la norma moral lo que hace es custodiar ese tesoro esa llamada al amor ese ser amoroso que Dios nos imprimió cuando nos creó un prejuicio que yo también he ido un poco desterrando mientras preparaba este encuentro es el de pensar que esto la teología del cuerpo era como teología de salón o era un poco lo que dices teología de laboratorio esto queda muy bien para elaborar porencias o artículos de revista científica porque sí que me he dado cuenta que te ha brindado la oportunidad de acceder a temas de relevancia social o de relevancia pastoral uno que has abordado recientemente es la ideología de género que te ayuda mucho tu perspectiva tan desde la antropología cristiana de lo que es la corporidad ver todo lo que se entiende como género danos alguna pincelada a ese respecto a qué nos puede ayudar la antropología cristiana la ideología de género es uno de los retos más radicales que tenemos ahora mismo por delante pero fijaros que la ideología de género apunta a otro reto a un mayor otra visión antropológica que está ya avanzando se está ya implantando que es el transhumanismo y el poshumanismo yo siempre resumo en un hilo de oro un eje una idea central de la ideología de género es que parten de un principio muy elemental muy básico que es yo no soy mi cuerpo aunque yo tenga un cuerpo femenino yo no soy mujer puedo no serlo puedo escoger elegir lo que quiero ser la teología del cuerpo parte del principio totalmente opuesto yo soy mi cuerpo entonces mi cuerpo expresa mi persona por tanto yo soy mujer y mi ser femenino mi estructura femenina mi estructura afectiva típicamente femenina se expresa también en el cuerpo entonces la sexualidad la feminidad la masculinidad se expresa en el cuerpo y me configura en mi estructura más honda como persona por tanto soy mujer absolutamente en todo lo que hago y en todo lo que soy y eso lo expreso con el cuerpo porque si no caemos en una ruptura radical de la persona o sea la ideología de género parte de ese otro principio yo no sé mi cuerpo y está introduciendo una ruptura en la persona tremenda que lleva a una destrucción lleva a lo que el poshumanismo que es la fase siguiente a la ideología de género propone y es suprimamos todos los límites diferencias suprimamos el cuerpo para crear un nuevo ser humano que no sea este actual sino que tenga una naturaleza humana distinta lo que ellos llaman el hombre máquina una naturaleza humana totalmente distinta ¿cómo? suprimiendo el cuerpo la teología del cuerpo de Juan Pablo II llama a redescubrir la belleza del cuerpo la hermosura que Dios plasmó en este cuerpo creado como varón y como mujer y ese es el recorrido que hace Juan Pablo II en estas catequesis sobre teología del cuerpo precisamente a la luz de los textos del Génesis que es otra otra novedad o sea ¿cómo es posible que los dos primeros capítulos del Génesis que están escritos en un lenguaje un tanto arcaico que nos resultan un poco oscuros quizá ¿cómo es posible que esos textos den respuestas tan actuales al hombre de hoy? y eso es lo que él ilumina en sus catequesis otra intervención tuya que se ha movido bastante en las redes no es una intervención breve sino que es un artículo largo muy de fondo es tu percepción sobre la iniciación en la afectividad o la educación en el amor de novios y de parejas que van a casarse sería simplificar mucho hablar de cursos prematrimoniales pero sí que haces como una especie de perspectiva muy amplia de esto tenía que si queremos educar en el amor es algo más que crear pues una serie de destrezas o abundar en todo esto que yo creo que para nosotros es uno de los retos tal vez no sea el reto pastoral pero es uno de los retos pastorales ahora mismo la pastoral de novios la pastoral vinculada al matrimonio ¿hasta qué punto nos puede ayudar también todo esto? una de las claves que Juan Pablo II ofrece en la teología del cuerpo es precisamente la clave del don el amor entendido desde el sentido de donación y o sea eso obliga a a revisar y concebir el amor de otra manera distinta el amor no es solo sexo no es solo placer sino que es don entonces esa llamada al amor que recibimos desde el primer momento en que existimos hasta el final de nuestra vida se va plasmando va madurando se va cristalizando a lo largo de toda la vida por tanto es una llamada que hay que acompañar el acompañamiento significa educar en el amor educar la afectividad y es acompañar en la tarea del corazón a la persona el tema de la afectividad es uno de los grandes temas que ahora mismo tenemos que recuperar y trabajar está de moda una afectividad enérgica activa está más desprestigiada esa otra afectividad tierna que se conmueve que se vincula a la misericordia a la ternura a la maternidad que también está desprestigiada entonces hay que ayudar especialmente a los jóvenes que están empezando en el camino del amor ese es el camino del matrimonio hay que ayudarles a saber descubrir todo el potencial y la riqueza que tenemos encerrado en el corazón es uno de los centros más radicales de la persona toda esa pastoral de novios pues ver un poco cómo acompañarles en ese periodo claro lo que se ve es la necesidad de que el acompañamiento durante el noviazgo sea un poco más personal más continuado en el tiempo que no se limite a un periodo corto una semana un mes de un cursillo o sea es mucho más que un cursillo es acompañar a la persona en esa vida afectiva que está empezando a caminar y que necesita madurar y que está llamada a una plenitud en el matrimonio entonces es acompañar a la persona es mucho más que dar un cursillo o mucho más que dar un curso sea de la duración que sea es acompañar a la pareja ¿por qué? porque en el amor se descubre se descubre a Dios o sea el camino del amor es el camino hacia Dios y por eso estamos llamados a acompañarles la ponencia de esta tarde noche con la que se hable este ciclo vas a ser la primera de otras cuantas mujeres cada una expondrá la manera de abordar la caridad en distintos ámbitos la has llamado la caridad corazón de la iglesia sobre qué más o menos va a versar qué enfoque le vas a dar bueno la primera ponencia esta es ofrece un poco el marco teológico para todas las demás ponencias entonces bueno voy a centrarme o sea lo que está de fondo es el tema de la mujer el significado de la feminidad la llamada especial de la mujer en el ámbito de la caridad pero en mi caso me voy a centrar en dos o tres ideas teológicas que fundamentan esta centralidad de la mujer en el plan salvífico de Dios si pensamos un poquito o sea la historia de la salvación comienza en el génesis a través de la maternidad de una mujer Eva en la plenitud de los tiempos el plan de Dios se renueva la nueva creación está vinculada a la maternidad de otra mujer y al final de los tiempos el apocalipsis termina describiendo esa mujer la novia que desciende ataviada como una esposa y tal o sea el tema de la mujer es central en la historia de la salvación voy a detenerme en concreto en dos ideas muy novedosas y es la relación especial que hay entre la mujer y la maternidad y el orden de la caridad que comienza en la trinidad es decir la cercanía especial que hay entre la mujer y el Espíritu Santo sin que eso signifique que el Espíritu Santo es femenino y todo eso y después voy a comentar un poquito Génesis 3.15 que lo comenta muchísimo Juan Pablo II con una idea muy novedosa y es que en ese versículo él lo interpreta de manera muy literal y viene a decir que la mujer está pensada y querida por Dios como aliada en primera fila en el plan salvífico de Dios mucho más que el varón y de ahí deriva una llamada una vocación específica de la mujer que el varón no tiene tiene otra y que nos compromete en primera línea en el orden del amor instaurar instaurar el orden del amor en el mundo y en la cultura actual ¿cuál es el camino de la mujer? primero su propia feminidad que está orientada en segundo lugar a la maternidad o sea el camino de Dios ha sido siempre en la historia de la iglesia la mujer y hoy todavía hoy la mujer sigue siendo también el camino de Dios eso ensambla muy bien con la última pregunta que le iba a hacer que tiene que ver con que el elenco de este año del curso de formación complementaria sea exclusivamente de mujeres siendo que siempre tienen la cautela de que haya distintas voces pero este año don Carlos Loriente ha preferido que sean solo mujeres y a menudo recurrimos como un tópico a hablar del genio femenino como decía Juan Pablo II ¿qué diría que es el genio femenino? usted que se ha leído mucho al Santo Papa cuando él habla del genio femenino ¿a qué se refería? realmente es una expresión un tanto profunda que habría que profundizar más porque él no la explica o sea menciona muchísimo el genio femenino lo menciona en distintos contextos pero es una una idea que él deja ahí como muchas otras que no desarrolla pero es verdad que él la vincula a esa especial vocación de la mujer que se concreta en la maternidad en Mulieris Dignitatem que también lo voy a comentar en la ponencia de hoy él habla de cómo la mujer tiene una vocación específica es decir Dios creador ha encomendado a la mujer lo humano todo lo humano el hombre la pregunta es ¿qué es lo que más humanos nos hace? lo que más humanos nos hace es el amor y la vida pues esa es esa es la tarea fundamental de la mujer custodiar lo humano todo el hombre varón y mujer femenino y masculino sobre todo en el ámbito de la vida y en el ámbito del amor y eso es lo que en esos ámbitos la historia de la iglesia la historia del mundo ha visto y ha demostrado como la mujer despunta por su especial sensibilidad hacia lo humano precisamente por su estructura materna como la mujer en esos ámbitos concretos de la caridad el amor o la vida pues ha hecho aportaciones tan significativas a lo largo de toda la iglesia eso es lo que Juan Pablo II llama el genio femenino y dice él hoy sigue siendo urgente que la mujer sea consciente de esa especial capacidad de ese especial don que Dios ha depositado en ella para custodiar lo humano es decir hacer lo humano más humano más cercano a Dios más imagen de Dios la mujer tiene una tarea fundamental y es educar en el amor a todo el hombre lo humano tanto mujeres como a varones es decir humanizar lo humano pues muchísimas gracias Carmen a vosotros por estas palabras se me ha olvidado de decir que dentro de tus muchas dignidades doctora académico correspondiente profesora invitada profesora asociada uno de tus más altas dignidades es que eres natural de Lillo sí con muchísimo orgullo además eres Lillera Lillera lo cual nos hace tenerte más cerca muchísimas gracias gracias Carmen y enhorabuena por todos estos esfuerzos gracias a vosotros enhorabuena a vosotros esta semana esta semana ha sido testigo de cómo la sala capitular de la catedral de Toledo se reabría al público tras las obras de restauración iniciadas hace casi un año que han supuesto una inversión de en torno a los 600.000 euros y que han logrado la recuperación de la magnificencia de la que ha sido considerada como la obra cumbre del pintor Juan de Borgoña así se puso de manifiesto durante el acto de presentación de las obras de restauración en las que ha trabajado un equipo multidisciplinar de más de una treintena de especialistas y profesionales entramos en la sala capitular de la catedral primada y entre andamios escuchamos las explicaciones del restaurador Antonio Sánchez Barriga y el arquitecto responsable de la nueva iluminación los trabajos de restauración ya han concluido y es una ocasión única para seguir descubriendo los destellos de un genio Juan de Borgoña las primeras dos figuras son más altas y te vas adentrando en la propia escena va cogiendo perspectiva entre las figuras la selección de la directura el color y las propias figuras esta es decir búsqueda de la tridimensionalidad entonces claro tienes que ir a entrar a aportarte tú como persona dentro de la propia escena eso es una maravilla cuando esté quitado el andamio y le doy la luz que le tiene que dar va a coger una perspectiva extraordinaria Cisneros impulsó la construcción de esta sala capitular en el año 1502 y encargó a Juan de Borgoña su decoración pictórica hasta Alcalá de Henares llevó el pintor los cartones con los bocetos para decorar esta sala que representaban tres escenas de la vida de la Virgen y la pasión de Cristo así como los primeros 32 retratos que a partir del cardenal Tavera pertenecen a pintores como Comontes Carvajal Tristán Ritchie o Vicente López y resumen la historia de la iglesia episcopal toledana hoy 517 años después la sala capítula recupera todo su esplendor tras un laborioso proyecto de restauración que ha dirigido el arquitecto del aseo Jaime Castañón podemos observar lo que antes no veíamos es que antes veías unas cosas muy buenas pero que no las podías calibrar porque efectivamente pues estaba sucio con colores muy apagados y algunos colores han cambiado han cambiado de color los verdes han convertido en marrones y sobre todo yo creo que lo que van a apreciar muchísimo la gente es la perspectiva de las pinturas en los días previos a la inauguración de la sala los técnicos de Ercón supervisan una a una todas las luminarias instaladas igualmente pincel en mano los restauradores del equipo dirigido por Antonio Sánchez Barriga revisan milímetro a milímetro cada una de las pinturas unas pinturas que han ganado en color tridimensionalidad y perspectiva encontramos un maestro Juan de Borgoña en su entera plenitud su entera plenitud porque él debía ser un orgullo personal de haber interpretado la iconografía que le habían indicado por parte del cardenal Cisneros y haberlo plasmado en los muros perfectamente un gran dibujante un gran maestro y ha dejado como todo el mundo conoce una estela bastante importante en diversos pintores que se quedaron en esta catedral incluso en Toledo además de los trabajos realizados en las pinturas de Juan de Borgoña se ha recuperado y limpiado el artesonado diseñado por Diego López de Arenas y ejecutado por Francisco de Lara y que es conocido como el cielo del cabildo también se ha renovado la iluminación cuyo coste total ha sido sufragado por la fundación Endesa igualmente se han instalado nuevos sistemas de climatización trabajos realizados por una empresa toledana hijos de Baristo Martín se trata de un trabajo único cuyos resultados son excepcionales y que ha sido impulsado por el cabildo de la catedral primada esto es un paso adelante importante porque esto es una joya de la catedral una de las joyas importantes que tiene la catedral pues es esta sala y esto ha sido un paso realmente muy importante porque no solamente ha sido una restauración sino que ha sido una adecuación también a las técnicas actuales tanto de climatización y iluminación que es vital la iluminación es vital si tú tienes una mala iluminación no ves la calidad del trabajo pero con una buena iluminación sí todos estos trabajos se han complementado con una profunda labor de investigación y documentación gracias al fondo que se conserva en el archivo capitular de Toledo y que servirán como base para una publicación científica donde se dejará constancia de lo que ha sido la primera gran restauración del siglo XXI de la sala capitular el alma de la catedral de Toledo la finalización de las obras y presentación de la restauración estuvo presidida como no por don Braulio que destacó la importancia del trabajo que se ha realizado para recuperar las escenas sobre la vida de la Virgen la pasión de Cristo y el juicio final que ahora se pueden admirar con un color y una nitidez muy cercanos a sus orígenes el arquitecto conservador de la catedral Jaime Castañón explicó que a lo largo de 500 años se habían realizado innumerables repintes e intervenciones que han hecho muy necesaria su restauración luz, color perspectiva y tridimensionalidad así es la imagen que percibe el visitante que se acerca a la sala capitular de la catedral primada tras reabrir sus puertas coincidiendo con la solemnidad de San Ildefonso patrón de Toledo el pasado 22 de enero el templo primado abría sus puertas para dar a conocer el resultado final de unos trabajos que se han prolongado durante casi un año y en el que se han aunado una treintena de profesionales dirigidos por Antonio Sánchez Barriga como jefe de restauración y el arquitecto del templo primado Jaime Castañón Ha sido posible por tener un gran equipo de empresas con sus técnicos que ayudarán a desarrollar las soluciones necesarias de climatización de iluminación carpintería sistemas de seguridad y ante todo un equipo de restauradores que con gran experiencia y cualificación han logrado día tras día volver a extraer de la oscuridad las originales pinturas ayudando a dinamizar las normas necesarias de conservación museística La restauración comenzó el 19 de enero de 2018 aunque el proyecto se había venido preparando con antelación por el equipo de conservadores de la catedral una iniciativa impulsada por el cabildo del templo primado y que ha supuesto una inversión cercana a los 600.000 euros el DEAN de la catedral agradecía las ayudas recibidas por diferentes fundaciones del ámbito privado Ha sido un esfuerzo importante también en el orden económico en torno a los 600.000 euros de los cuales 200.000 han sido aportados por el cabildo y el resto por fundaciones privadas valientes y con buen criterio Es el caso de la fundación Endesa que ha aportado el montante total 200.000 euros de lo que ha supuesto la nueva iluminación de la sala capitular realizada acorde a los criterios de respeto absoluto a la obra artística Para la fundación Endesa iluminar es un arte A la restauración integral de las pinturas y del artesonado efectuado por la fundación ACS se han unido las técnicas más avanzadas de la optimización y eficiencia energética El uso de la tecnología LED va a permitir ahorros por encima del 75% en el consumo energético El señor arzobispo de Toledo don Braulio Rodríguez Plaza agradeció el trabajo realizado por los profesionales la mano tendida por parte de las fundaciones privadas que han colaborado en este proyecto y el impulso que en todo momento ha tenido por parte del cabildo primado para recuperar otra de las piezas destacadas de la historia del arte y que es además historia de la Iglesia de España Estas intervenciones en nuestro patrimonio han abierto el camino justo para entender a través de la obra de arte el sentimiento religioso y litúrgico que es en verdad la correspondencia con la memoria auténtica de nuestra propia historia una historia que en la sala capitular envuelve rodea y gira en una exuberancia que solamente pudo lograr la iniciativa y propuesta del cardenal Cisneros 500 años después de que Cisneros encargara esta magna obra a Juan de Borgoña el introductor del renacimiento en España la sala capitular vuelve a lucir estas espectaculares pinturas que conforman el alma de la Catedral de Toledo el señor arzobispo presidió el pasado miércoles la misa en honor a San Ildefonso patrono de la ciudad y de la diócesis al acto eucarístico celebrado en rito hispano-mozárabe por supuesto acudieron representantes de la vida social política y cultural de la ciudad para la celebración del santo patrono y protector de Toledo don Brolio al hilo de la figura del santo arzobispo de Toledo hizo una injundiosa reflexión sobre la importancia de la fe en la vida del creyente y sobre la presencia pública de los cristianos en el momento presente patrón de la ciudad de Toledo y del archidiócesis primada este miércoles la catedral acogía al mediodía la santa misa con motivo de la solemnidad de San Ildefonso acompañado por el obispo emérito de Segovia don Ángel Rubio y por el cabildo primado el señor arzobispo de Toledo presidió la celebración en la que recordó que la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve la fe nos da algo ya nos da ya ahora algo de la realidad esperada y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve vicarios episcopales sacerdotes formadores de los seminarios diocesanos además del clero del arciprestado de la ciudad de Toledo participaban en la santa misa que se celebraba en rito hispano mozárabe en la catedral primada los cristianos estamos en la vida pública no nos metan ustedes en la sacristía porque no cabemos aunque sea tan grande como la de la catedral de Toledo no no estamos en el medio del mundo y de la realidad que estamos por eso San Ildefonso es faro en su homilia y siguiendo el ejemplo del patrón del archidiócesis de Toledo nombró Leo Rodríguez explicó que la fe nos ayuda a vivir el presente y el futuro una fe que se debe hacer pública con el compromiso de los cristianos hoy le pedimos que le diga a la Virgen Nuestra Señora que interceda que interceda por esta ciudad que interceda por sus habitantes que interceda por esta diócesis que interceda por el presente y por el futuro a ella a Santa María le queremos dedicar también nuestra atención y como veréis profusamente por toda la catedral ahí está ella acercándose a este hombre fiel El señor arzobispo de Toledo finalizó su homilía pidiendo la intercesión de San Ildefonso ante la Virgen por el presente y el futuro de nuestra diócesis finalizada la celebración se trasladó la reliquia de San Ildefonso a la capilla de la descensión donde un año más fue venerada por los fieles y el mismo día de San Ildefonso por la tarde la alcaldesa de la ciudad fiel a la costumbre presidió el acto de entrega de honores y distinciones que concede el consistorio toledano en el día del patrón local a nuestro colegio diocesano Santiago el Mayor se le dedicará la plaza del solar de la Antequeruela en reconocimiento a una entidad que desde hace mucho tiempo está presente en la vida toledana y sobre todo a una comunidad educativa que tanto ha contribuido al bienestar colectivo con la educación y formación de la infancia de la ciudad Toledo dedicará la plaza del solar de la Antequeruela al colegio Santiago el Mayor en un año en el que se celebra el 65 aniversario de su fundación el colegio fue uno de los protagonistas en el miércoles por la tarde festividades a Nildefonso en el Centro Cultural San Marcos que acogía la entrega de honores y distinciones de la ciudad fue en el año 1954 don Victorio llevaba dos años en la parroquia porque vino en el año 52 y en ese momento él vio la necesidad de crear un colegio y empezó en el actual Puerta de Bisagra dos años después ya había unas aulas más y se fueron forjando a lo largo de todos estos años pues las nuevas obras y los nuevos proyectos y las nuevas iniciativas además para celebrar esta importante efeméride la comunidad educativa ha creado una comisión que coordinará los diferentes actos por el 65 aniversario de la creación del Colegio Santiago el Mayor en Toledo Don Braulio ha aprovechado su escrito pastoral de esta semana para escribir una carta muy personal a todos los niños del archidiócesis en la que le recuerda tal y como propone en el título que tenemos la mejor y más bonita noticia del mundo y les invita a vencer la pereza o el aburrimiento porque urge ponerla en común y ser misioneros para los demás se trata del escrito para el domingo de la infancia misionera que además anticipa el mes extraordinario misionero que celebraremos en octubre de este mismo año el próximo domingo 27 de enero celebraremos la jornada de la infancia misionera y es por esto que el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal se dirige a los más pequeños y les muestra su preocupación porque les ve aburridos y dormidos a pesar de todo lo que tienen les asegura que por ser cristianos tenemos la noticia más bonita del mundo saber que Dios nos quiere don Brolio les pregunta si han estado en Belén esta navidad porque a Belén dice se pueden ir de muchos modos uno de estos caminos consiste en preocuparse de los más pobres y de los que necesitan de nosotros una de las mejores maneras es participar en la jornada de la infancia misionera que nos recuerda un año más la urgencia de ser misioneros de llevar la alegría de ser hijos de Dios a los demás niños el prelado toledano les pide ayuda a los más pequeños para preparar el mes extraordinario misionero en octubre de este año bajo el lema con Jesús niño a la misión por último el señor arzobispo de Toledo explica que hacen falta jóvenes y matrimonios que sientan que su vocación de ser cristianos les lleva a ser misioneros y pide a los más jóvenes que se despierten y no sean aburridos todo menos ser aburridos como si ser cristiano no fuera una alegría muy bien amigos pues hasta aquí la crónica de esta semana ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de youtube del que dispone radio televisión diocesana nosotros por nuestra parte les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información eclesial quédense ahora con la mejor programación que es la que les ofrece este canal el canal diocesano hasta la semana que viene que sean felices